Hola que tal amigos suscriptores, te presentamos las mejores playas de Santa Rosa para que disfrutes este verano 2020 donde encontrarás arena, mar y los mejores cujates antes de empezar suscríbete y deja tu hermoso like, empezamos Las Lisas es una playa de mar o océano pacífico situada en el municipio de Chiquimolía, departamento de Santa Rosa a 165 kilómetros de la ciudad de Guatemala La Lisa es una aldea que se localiza en la costa sur del departamento es una playa tranquila y está rodeada de distintas clases de árboles tropicales los atardeceres hacen un contraste especial con la arena oscura y el clima es muy agradable ideal para un viaje familiar o en amigos en este lugar se puede bucear y realizar otros tipos de actividades extremas La playa es un pequeño islote al que hay que llegar en lancha cruzando el canal de Chiquimolía es una zona sin numerosos hoteles pero los que hay valen mucho la pena en este lugar encontrarás unos alrededores con tiendas y restaurantes pero sin grandes lujos Playa El Chapetón La playa El Chapetón un lugar poco conocido cercano a Las Lisas en Chiquimolía La playa El Chapetón está ubicada a 171 kilómetros de la ciudad capital un lugar ideal para descansar y con áreas verdes para Semana Santa es posible obtener los siguientes servicios parqueo, alimentación, tiendas y regaderas cerca del lugar se ubica la desembocadura del río del mismo nombre Para llegar a la playa Chapetón no ocupas cruzar en lancha llegas directamente hasta la playa con tu vehículo Playa El Hawái En las playas de Hawái Chiquimolía se encuentra uno de los tortugarios más importantes de los continentes americanos con especies de parlamas y paule Playa El Hawái Chiquimolía está ubicada a 116 kilómetros de la ciudad de Guatemala En Hawái puedes participar en cascadas y recorrer senderos también puedes participar en rappel en una cascada que mide 30 metros de altura Esta reserva cuenta con uno de los ecosistemas más diversos del mundo está situada en las playas de Monterrico y es apreciada por sus bellos manglares ocupadas por infinidad de aves migratorias se puede apreciar un biotopo con bosques, laberintos naturales y variedad de animales silvestres como mapaches, osos hormigueros, cocodrilos e iguanas Playa de Monterrico Descansa en la playa de Monterrico la mejor playa de Guatemala y una de las mejores de Latinoamérica además es hábita de las tortugas marinas está ubicada en Tazisco Santa Rosa para llegar a la playa de Monterrico puedes llegar desde el puerto de Iztapa o desde Tazisco cruzando el canal de Chiquimolía en Lancha La playa de Arena Negra Monterrico es una de las más buscadas por los turistas nacionales y extranjeros quienes visitan el tortugario pueden observar a las tortugas marinas en peligro de extensión que llegan a anidar y hasta podrán observar a las crías recién nacidas uno de sus principales atractivos son los canales cuyas corrientes se deslizan entre los manglares En Monterrico se encuentra diferentes negocios como hoteles, restaurantes, discotecas entre una de ellas se encuentra la discoteca Osmosis Disco y en laturro e e e e e